Estamos en este momento en un lugar en las Cortes de Castilla y León en el que creo que no podemos obviar lo que ha sucedido hace tan solo unas horas en otro Parlamento. Como saben, una parte de los integrantes del Parlamento de Cataluña han votado violentando el ordenamiento jurídico vigente. Por ello, no quisiera dar comienzo a mi intervención sin antes reafirmarme en el valor del Estado de Derecho y del sometimiento a la ley como bases fundamentales de nuestro sistema democrático. Del mismo modo, quiero manifestar nuestra confianza en la eficacia de todos los resortes del Estado de Derecho que van a hacer posible que Cataluña, parte esencial de España, regrese a la normalidad institucional, democrática y social. Buenas tardes de nuevo, señorías. Comparezco ante esta comisión junto al equipo directivo de la Consejería de Cultura y Turismo para presentar los presupuestos de la Consejería de Cultura y Turismo y de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes en el ejercicio económico 2018. Nuestro programa de actuaciones contribuye al cumplimiento de las tres grandes prioridades de la Junta de Castilla y León para esta legislatura. Prioridades que son el garantizar los servicios públicos fundamentales, afianzar la recuperación económica y el empleo y fortalecer el proyecto de Castilla y León como comunidad. Con la finalidad de continuar con la senda marcada por estas prioridades, hay dos datos importantes del proyecto de presupuestos de la Junta para el año 2018 que queremos resaltar para contextualizar adecuadamente lo que vamos a ver esta tarde. Por una parte, la sanidad, la educación y los servicios sociales vuelven a absorber el 80% del gasto no financiero disponible para las nueve consejerías. Y, por otro, 2018 será el cuarto ejercicio consecutivo en el que los recursos a disposición de las consejerías se incrementan, con un incremento medio en este año del 4,1%. En consonancia con estas prioridades y con estos parámetros presupuestarios, la Consejería de Cultura y Turismo apoya su gestión en cuatro pilares. Estamos aprovechando la contribución de la cultura, del patrimonio, del turismo y del deporte para la recuperación económica y la generación de empleo. Mantenemos el empeño en que nuestras políticas constituyan un buen instrumento para la cohesión territorial y social. Seguimos proyectando nacional e internacionalmente a Castilla y León a través de la acción de la consejería y perseveramos en la coordinación e integración de las materias que son objeto de nuestro ámbito de competencia. Sobre estos pilares se erige una política cultural, turística y deportiva, cuyo sustento fundamental se encuentra en la ley de presupuestos que estamos tramitando y por la que nos encontramos esta tarde en sede parlamentaria. A través de la elaboración de estos presupuestos seguimos buscando la colaboración con los profesionales, las empresas, las asociaciones de los sectores del ámbito competencial de la consejería. Y también sumamos esfuerzos con las entidades locales de nuestra comunidad, con la Administración de otras comunidades autónomas y del Estado y con otras entidades públicas y privadas. Y quiero destacar también que es un proyecto abierto a las aportaciones y sugerencias de sus señorías durante el trámite parlamentario. Aportaciones que, por cierto, ya han dado como fruto el pacto alcanzado con el Grupo Parlamentario Ciudadanos para la futura aprobación de estos presupuestos. Cuestión por la que quiero agradecer el apoyo al representante de su grupo parlamentario en esta comisión. Pues bien, señorías, en este contexto el presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo para 2018 asciende a 125.963.877 euros. A partir de esta cantidad voy a ofrecerles a continuación unas pinceladas generales de los presupuestos que presentamos. Se incrementa el presupuesto de la Consejería por cuarto año consecutivo. Este año casi un 5%, con 5,75 millones de euros más. En la legislatura actual, el presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo ha aumentado en más de 15 millones de euros, pasando de los 110,5 millones de 2015 a los casi 126 millones de este ejercicio. Esto es casi un 14% más. En estos años, las inversiones reales de nuestra Consejería han aumentado casi un 40%. El incremento de los presupuestos de 2018 de la Consejería de Cultura y Turismo respecto a los de 2017 supera el crecimiento total de los presupuestos del conjunto de consejerías, que, como les decía, es del 4,1%. Siendo la Consejería de Cultura y Turismo la tercera consejería con un mayor incremento porcentual en sus presupuestos. Este aumento viene motivado casi en su totalidad por el incremento del 6,95% de las operaciones de capital superior a los 4 millones de euros. Y destaca especialmente el incremento del 12,23% en inversiones reales. Dentro de este aumento son especialmente relevantes los incrementos en las inversiones destinadas a la protección del patrimonio histórico, que crecen un 15,10%, y las destinadas a instalaciones y programas deportivos, que tienen un incremento del 16,85%. Si hacemos el análisis centrándonos en centros deportivos, y sin contar los gastos del capítulo 1, destacan los incrementos que se producen en la Dirección General de Patrimonio Cultural, con un 8,38%, y en la Dirección General de Deportes, con un 8,17%, debido, sobre todo, y como ya apuntaba, al importante crecimiento que por tercer año consecutivo tienen las operaciones de capital. Desde el inicio de la legislatura acumulamos en estas operaciones unos incrementos del 53% en patrimonio cultural y del 50% en la Dirección General de Deportes. Asimismo, también la Dirección General de Políticas Culturales incrementa sus fondos por cuarto año consecutivo, con un 6,74%, y la Dirección General de Turismo tiene un aumento en sus fondos del 5,86%. Después de esta breve introducción, con un repaso a las grandes cifras y a nuestros principales objetivos, pasaré a detallar los aspectos más interesantes de los presupuestos de nuestras grandes áreas de actuación, comenzando por el patrimonio cultural. En relación a los bienes del patrimonio cultural de Castilla y León, a su protección, gestión y difusión, vamos a seguir avanzando sobre las directrices que expusimos al inicio de legislatura, que tuve oportunidad de recordarles en mi última comparecencia el pasado día 10 de octubre. Para este propósito, contamos en la Dirección General de Patrimonio Cultural con un presupuesto de casi 21 millones de euros, lo que supone un aumento de un 6,94% respecto a 2017, y más de un 39% desde el principio de la legislatura. Desde hace varios años, venimos insistiendo en la importancia de considerar que la cultura favorece el desarrollo de las personas. Esta perspectiva es especialmente importante al hablar de patrimonio cultural. En esta misma línea, se han manifestado el pasado mes de mayo el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea al acordar la Declaración del Año Europeo de Patrimonio Cultural 2018, con la intención de promover el papel del patrimonio cultural europeo como elemento fundamental para la diversidad cultural, el diálogo intercultural y visibilizar su contribución a la economía y la sociedad. Por ello, deseamos aprovechar la oportunidad que plantea la celebración de este año europeo para intensificar las líneas de trabajo que venimos impulsando. Y en este contexto, a lo largo de 2018, vamos a procurar concitar un programa participado de actividades e iniciativas, no solo en Castilla y León, sino desde Castilla y León y hacia otros territorios y países con los que venimos trabajando y con los que compartimos nuestra vocación cultural y europeísta. En la Consejería de Cultura y Turismo contamos ya con distintas herramientas que contribuyen a este objetivo de aumentar el valor social e institucional de los bienes patrimoniales. Durante el próximo año, incrementaremos la búsqueda de cooperación y acción concertada para facilitar la corresponsabilidad e implicación de los ciudadanos y entidades en el cuidado y protección del patrimonio cultural. Los programas uno por uno e iniciativas sociales contarán en conjunto con una partida de más de un millón 120.000 euros para desarrollar acciones concertadas en aquellos lugares y bienes monumentales o culturales en los que los titulares o las comunidades locales más implicadas propongan el conveniente programa de actuación, financiación y gestión. Algunos de los ejemplos más destacados en los que estamos trabajando son la intervención en los relieves del trasaltar de la Catedral de Burgos que ejecutamos junto con el Cabildo Catedralicio, la investigación y puesta en valor de la Villa Romana del Vergel de San Pedro del Arroyo en Ávila o los trabajos de excavación y acondicionamiento junto al escenario del Teatro de Clunia en Burgos que realizamos respectivamente con las diputaciones de Ávila y Burgos. Está previsto continuar en 2018 con el conjunto de intervenciones para la mejora integral del Museo, Panteón y Conjunto Basilical de San Isidoro de León que llevamos a cabo con el Cabildo de la Colegiata y la Fundación Montemadrid. El programa de iniciativas sociales está consolidado con unos proyectos como los abordados en el Monasterio de Palazuelos, en Cabezón de Pisuerga y el del Monasterio de Santa María de Río Seco, en el norte de Burgos. Y se continuará con apoyos ya programados a las actuaciones para la recuperación y puesta en valor de la Iglesia de Santa María del Castillo en Madrigal de las Altas Torres, en colaboración con la asociación que llevará a cabo visitas guiadas y con una inversión de 250.000 euros. Queremos potenciar la iniciativa social y ciudadana en el cuidado y puesta en valor de nuestros bienes. Por ello, como les anuncié en mi anterior comparecencia, vamos a incrementar hasta un 70% la cuantía subvencionable para la restauración y conservación del patrimonio en zonas rurales. Ayudas que van dirigidas a los ayuntamientos y a los titulares de inmuebles y que contarán en el próximo ejercicio con un millón y medio de euros. Además de las acciones concretas de intervención, el criterio social en política de patrimonio cultural persigue afianzar durante 2018 las herramientas puestas en marcha para facilitar una mayor accesibilidad de los ciudadanos al conocimiento y a las acciones sobre el patrimonio. Así, el portal de patrimonio va a actualizar su diseño con la finalidad de mejorar el acceso a la información, especialmente a través de dispositivos móviles. Se incorporan a este portal numerosas iniciativas vinculadas con proyectos culturales, una página específica dedicada a la gestión de riesgos y emergencias en el patrimonio cultural, varias unidades didácticas sobre diferentes bienes y enclaves patrimoniales, actuaciones que contribuyen a lo que llevamos de año y que ya cuentan con 10.000 usuarios y más de 60.000 páginas vistas. Para todo ello, el próximo ejercicio está previsto destinar casi 150.000 euros a los programas de Patrimonio, Patrimonio para Todos y Educar en Patrimonio. Pero si algún acontecimiento en España refleja la vocación social de nuestro patrimonio cultural y sí este ha de presentarse en este año europeo como referente para una convocatoria pública, es sin duda la Bienal ARPA, que viene cumpliendo este papel desde hace casi 20 años. Estamos orgullosos del objetivo social alcanzado con las que es casi 12 ediciones celebradas hasta la fecha. Como saben, recientemente ha tenido lugar en la localidad portuguesa de Amarante la primera Bienal Ibérica ARPA, organizada en colaboración con la Feria de Patrimonio de Portugal, edición que ha supuesto la plasmación efectiva de que Castilla y León se reconoce más allá de nuestras fronteras como referencia en materia de innovación técnica y profesional y en capacidad de concertación social e institucional en torno a la moderna gestión del patrimonio cultural. En el mes de noviembre de 2018 se desarrollará una nueva Bienal ARPA que dedicará su temática al año europeo del patrimonio, como les apuntaba. ARPA convertirá a Castilla y León durante cuatro días en referente europeo del patrimonio cultural. Ya hemos acordado con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la organización concertada de este evento, que queremos convoque a un buen número de representaciones europeas, contando para esta edición especial con un presupuesto de 360.000 euros. Esta vocación internacional ya viene siendo experimentada en Castilla y León, que participa desde hace varios años en distintos proyectos europeos. El próximo 2018 destinaremos casi 900.000 euros a estas iniciativas, con objetivos tan importantes como la obtención de metodologías para la rehabilitación energética de edificios patrimoniales, el profundizar conjuntamente en el papel que las TIC pueden ofrecer en orden a la conservación y difusión de los bienes, continuar emprendiendo proyectos conjuntos de valorización del patrimonio de frontera junto a nuestras vecinas regiones portuguesas y mejorar la valorización de elementos de nuestra tierra tan singulares como el Canal de Castilla. En este sentido, quiero anunciarles que el proyecto del Centro de Visitantes de Atapuerca ha sido elegido como ejemplo de buenas prácticas en el uso de fondos europeos. Señorías, vista la implicación del patrimonio y sociedad en este presupuesto, tenemos que continuar con el desarrollo local y territorial. Esta materia constituye una de las perspectivas expresamente contempladas en las resoluciones que las instituciones europeas han formulado para 2018 como año del patrimonio. En este sentido, vamos a priorizar los proyectos que vienen siendo objetivos globales de nuestro Gobierno regional en la atención al territorio, y ello sobre la base de considerar al patrimonio cultural como un activo no deslocalizable de gran valor. Así, el Plan de Dinamización de la provincia de Soria va a destinar más de 1.600.000 euros en diversas actuaciones, tales como la restauración del Monasterio de Santa María de Huerta y la Iglesia de San Pedro Apóstol, en Paones, o la intervención en la fachada oriental de la Iglesia de Santo Domingo, en la capital soriana, entre otras. En 2018, acometeremos la construcción del Centro de Ignitas de Dinosaurios en Villar del Río. Nuestra apuesta por la dinamización de municipios mineros incluye actuaciones en bienes culturales que, indudablemente, suponen como recurso alternativo una ayuda efectiva para estos territorios. La cultura y el patrimonio en el ámbito minero constituyen, sin duda, herramientas de reconversión económica y social capaces de generar desarrollo. Para 2018 está prevista una inversión de casi 300.000 euros. Podemos citar como ejemplos la intervención que se acometerá en la Iglesia de Santiago de Villafranca del Bierzo, un hito singular de nuestro camino jacobeo, o la restauración del retablo de la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo en Cervera de Pisuerga. Y también, por supuesto, seguiremos apostando por las edades del hombre, cuya 23ª edición tendrá lugar, como saben, en Aguilar de Campo el próximo año. Se destinarán 900.000 euros a la exposición del año 2018, dentro de una aportación global de 1,8 millones de euros desde la Consejería de Cultura y Turismo. Estoy segura de que este ciclo expositivo supondrá una oportunidad para el desarrollo de toda la comarca de la montaña palentina y de toda la provincia. Para contribuir a esta recuperación económica del norte minero palentino, en esta edición vamos a llevar, además, a cabo un proyecto añadido en continuidad con el de la propia exposición de Aguilar. Se trata de promover la extensión de la visita a toda la comarca circundante, mediante la mejora y puesta en valor de los templos intervenidos dentro del sistema románico norte. Serán en torno a 15 los monumentos afectados en localidades como Olleros, Mave o Cillamayor, entre otras. Por su parte, los otros programas territoriales en torno al románico de Castilla y León continuarán su andadura a lo largo del próximo ejercicio, con partidas globales que alcanzan casi el millón y medio de euros. En este sentido, dentro del plan románico Mudéjar, a lo largo de 2018, se desarrollarán actuaciones en las iglesias de Santa María de la Cuesta, en Cuellar, Rágama, en Salamanca, San Pedro de Villamayor, en Ávila, o San Juan, en Villalón, de Campos, Valladolid. Y el románico Atlántico, que ejecutamos con la Fundación Iberdrola, conocerá nuevas acciones de restauración y divulgación en la iglesia de San Martín de Castañeda, con la restauración de las pinturas murales de Muga de Alba y Muga de Sayago, y continuando las acciones de consolidación y restauración de la salmantina iglesia de San Martín. Esta visión territorial de nuestro patrimonio cultural alcanza una singular trascendencia en el sistema de los caminos a Santiago. Como saben, con motivo de la celebración en 2021 de un nuevo año jubilar, hemos anunciado la elaboración del Plan Jacobeo 2021, dotado con cuatro millones de euros del presupuesto autonómico. Para su redacción, que está prevista, se concluya en el primer semestre del 2018, la Consejería de Cultura y Turismo trabaja ya las líneas y proyectos de actuación en coordinación con el resto de consejerías y administraciones afectadas, así como con el tejido asociativo más directamente implicado. Por otra parte, este año dedicado al patrimonio va a remarcar las líneas ya previstas en el Plan País 2020, en cuyo marco se encuadran programas específicos como la arqueología, que plantea fomentar el estudio e enriquecimiento de los bienes arqueológicos para su protección, investigación, conservación y difusión. Dentro de este programa, se va a finalizar la redacción de un plan actualizado de conservación e intervención de yacimientos arqueológicos al que ya nos comprometimos y que se aprobará a principios del próximo año. En el desarrollo de este programa, tenemos previsto destinar más de un millón de euros en actuaciones en enclaves como los orianos yacimientos de Tiermes y Numancia, el de la Cuesta de los Mercados en Duratón o los espacios culturales de las Médulas y Atapuerca. Respecto al conjunto de yacimientos de Atapuerca, las distintas acciones de conservación y promoción que ya vienen ejecutándose se verán complementadas en 2018 con la puesta en funcionamiento de la infraestructura al servicio del nuevo yacimiento de Cueva Fantasma. Supondrá una inversión de 216.000 euros el próximo año y permitirá la apertura de una nueva línea de investigación, fundamentalmente en el complejo paleontropológico. En el Plan País 2020, los bienes muebles reciben también especial atención a través del trabajo desarrollado en el Centro de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de Castilla y León, en Simancas. Y el próximo año se invertirá casi un millón de euros en actuaciones tales como la restauración del órgano de la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, en Herrera de Pisuerga, el artesonado de la Iglesia de Cebico Navero, las pinturas murales del Convento de los Capuchinos de Salamanca o la armadura y retablo de la Iglesia de San Salvador en Morales de Toro. La política de intervención sobre los bienes del patrimonio cultural prevista en el Plan País 2020 se completa con la efectiva protección y conservación preventiva, que en los últimos años se ha visto incrementada mediante la realización de inventarios, instalación de alarmas, encuentros de formación y sensibilización y la elaboración de mapas de riesgo de los lugares más vulnerables, actuaciones para las que está previsto destinar más de 400.000 euros. Entre ellas, quiero destacar ahora la intensa tarea que, a pesar de su corta trayectoria, viene realizando nuestra nueva Unidad de Prevención y Actuación en Emergencias, la UGRECIL. En efecto, además de los cursos de formación y coordinación que ha impartido ya en cinco ciudades, durante la reciente celebración de la primera Bienal Ibérica Arpa, celebrada en la portuguesa Amarante, ha tenido lugar el primer encuentro luso-español de gestión de riesgos y emergencias en patrimonio cultural, en el que han colaborado con nosotros las fuerzas y cuerpos de seguridad de ambos países. Desgraciadamente, sucesos vividos en las pasadas semanas, como los incendios, nos confirman la necesidad imperiosa de incluir estas estrategias en las políticas de coordinación para la conservación de los bienes culturales, especialmente los de carácter arqueológico, que pueden verse afectados en este tipo de situaciones. La Unidad de Prevención y Actuación en Emergencias ha colaborado en ocho incendios forestales durante este verano. Y, por último, dentro de este apartado, no quiero dejar de recordar la reciente aprobación del Plan de Inspección de los Bienes de Interés Cultural de Castilla y León 2017-2020, que se están desarrollando las primeras acciones. Todo lo expuesto constituye una muestra de que hemos avanzado y de que avanzamos en la dirección correcta en lo que a gestión integral del patrimonio cultural se refiere. Por ello, creemos en la necesidad de plasmar esta nueva forma de entender el patrimonio cultural acorde tanto con la realidad de nuestra comunidad como con los nuevos modelos que surgen en el contexto internacional en una nueva ley de patrimonio cultural. Contamos ya con un borrador avanzado que incluye aportaciones de expertos y agentes sociales relevantes en materia de patrimonio. Esperamos también que ustedes, con sus aportaciones, puedan enriquecer un marco legislativo que pretendemos tramitar y consensuar en el primer trimestre de 2018. Señorías, una vez explicados los presupuestos de patrimonio cultural, pasaremos a desglosarles las principales cifras previstas para el próximo año en materia de políticas culturales. En Castilla y León contamos con una cultura que hunde sus raíces en el más remoto pasado, pero que proyecta su mirada hacia el futuro. Y es precisamente la conservación de nuestras raíces culturales y la consecución de nuevos anhelos futuros, los objetivos de la política cultural. Para lograrlo, la Dirección General de Políticas Culturales incrementa sus fondos casi un 5%, continuando con la subida iniciada en 2015 y llegando a casi 48 millones de euros. Se produce un incremento del 3,35% en las operaciones corrientes para continuar ampliando la oferta cultural en nuestros centros y para apoyar a entidades sin ánimo de lucro que inciden en el cumplimiento de los objetivos que tiene marcados la Consejería. Durante 2018, el apoyo a las industrias culturales será uno de nuestros principales ejes de actuación, para lo cual estamos trabajando en la elaboración del nuevo plan de industrias culturales y creativas que verá la luz el próximo año. Dentro de estas políticas de apoyo a las industrias culturales y creativas, tanto en el ámbito de las artes escénicas como en el del cine, audiovisual y multimedia y en el sector del español, constituyen una parte importante las ayudas económicas directas. Ayudas que aumentan por encima del 4%, alcanzando un importe global de más de un millón de euros que se complementa con las ayudas que la Consejería de Economía y Hacienda pone a disposición del sector empresarial en su conjunto. El sector de las tecnologías de la información aplicadas a la cultura mantiene el apoyo dentro del programa Nuevas Tecnologías Culturales con una dotación de casi 300.000 euros, apoyando tanto a la Biblioteca Digital de Castilla y León como al programa de gestión electrónica de archivos SIEGA. En el marco de estas ayudas se incorporan las dirigidas específicamente al emprendimiento, tanto a través de la creación de empresas en el sector de la enseñanza del español como las destinadas a compañías emergentes en artes escénicas. A ello se suman los créditos destinados al programa Cultura Emprendedora con una nueva fase que permitirá la selección de proyectos culturales y los emprendedores que recibirán el apoyo a través de las iniciativas culturales que impulsa la consejería. Junto a ello, el programa de difusión en el exterior para artistas de Castilla y León permite que de la mano de instituciones como el Instituto Cervantes o las Embajadas de España, creadores regionales de distintas disciplinas encuentren en el exterior un espacio en el que dar a conocer su trabajo. Asociado a este programa, en este ejercicio iniciaremos una experiencia de apoyo a músicos emergentes mediante una programación en espacios singulares acompañado de la presencia de programadores que puedan conocer el trabajo de estos creadores. Los créditos dispuestos para ambos programas Cultura Emprendedora y Difusión de Artistas crecen en un 44,5%. Además de este apoyo a las empresas culturales, las políticas de actuación en nuestros centros culturales tienen por objetivo la integración social y territorial. En 2017 ya aumentamos el presupuesto destinado a la oferta cultural de nuestros archivos, bibliotecas, filmoteca y museos provinciales en un 61%. En este ejercicio aumentamos la disponibilidad presupuestaria de estos centros en un 11,5%, llegando a casi medio millón de euros. Y también debemos destacar el aumento de más del 75% del programa de mejora de nuestros centros culturales que en 2018 tiene una prevista una partida de más de 260.000 euros. Entre las actividades que se programarán el próximo ejercicio por estos centros, quiero destacar las que tendrán que ver con la promoción de distintas disciplinas artísticas vinculadas al vídeo y a la realidad virtual, de conformidad con las propuestas aprobadas por esta Cámara, a las que se destinará un presupuesto de 50.000 euros. A los archivos destinaremos en 2018 un presupuesto de casi 3.900.000 euros para abordar los ejes del próximo cuarto plan de intervención en el patrimonio documental. Y quiero destacar que en 2018 se iniciará el proyecto del nuevo Archivo Histórico Provincial de Burgos, una infraestructura largamente demandada. El sistema de bibliotecas de Castilla y León ofrece los mejores datos de calidad en la comparativa nacional, con una cifra de casi 3 millones de visitantes, 550.000 usuarios inscritos y casi 1.700.000 préstamos en 2016. Para la potenciación de nuestras bibliotecas como centros culturales y el fomento de la lectura, destinaremos los más de 14 millones de euros que contempla la anualidad del plan de lectura de Castilla y León 2016-2020. Los nueve museos provinciales y los cuatro museos regionales son centros neurálgicos de la actividad cultural en Castilla y León. A ellos destinaremos fondos que en su conjunto suman más de 17 millones de euros previstos en el recientemente aprobado plan de centros museísticos. Estos centros proyectan nuestro rico patrimonio a través de la investigación y de la divulgación social con una amplia oferta de actuaciones culturales. El nuevo plan de museos incluye un importante eje de innovación mediante el uso de instrumentos tecnológicos como la realidad virtual, vídeos interactivos y proyecciones en tres dimensiones, los visitantes podrán disfrutar de experiencias interactivas y dinámicas. Nuestro objetivo es lograr que los visitantes a nuestros centros pasen de ser simples espectadores a vivir una inmersión completa en nuestro patrimonio museístico. Por otra parte, entre los proyectos de inversión destaca la ampliación del Museo de Burgos, que será financiada por la Junta de Castilla y León con la finalidad de albergar una nueva sección destinada al arte contemporáneo que dará cabida a la colección de Luis Saez y otros artistas burgaleses. El proyecto contará en 2018 con una dotación de 300.000 euros. Por su parte, el Museo Etnográfico de Castilla y León dispondrá de casi 700.000 euros para continuar su labor de recuperación, catalogación, documentación, difusión y conservación de nuestro patrimonio tradicional. El presupuesto del magnífico Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León será de más de 5 millones de euros. Continuará en 2018 trabajando para consolidarse como uno de los focos más importantes a nivel nacional e internacional en la generación, promoción y exhibición de las nuevas vanguardias artísticas mediante exposiciones colectivas individuales inéditas y de referencia, sin olvidar el apoyo a los nuevos creadores. El MUSAC logra un equilibrio entre su presencia local y regional y la proyección nacional e internacional. Asimismo, se continuará la labor de adquisición de nuevas obras de arte que puedan seguir completando la colección permanente del Museo una vez completado el proceso de depósito de las obras de la colección de arte contemporáneo de Castilla y León. Otro de nuestros museos regionales, el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León ubicado en Sabero, tendrá un presupuesto de más de 560.000 euros, lo que supone un incremento de más de un 7% respecto a las cifras del 2017 para un referente cultural y social de toda la zona y un reclamo turístico que dinamiza las comarcas mineras. Y finalmente, el Museo de la Evolución Humana y el Sistema Atapuerca SACE dispondrán de un presupuesto de casi 3 millones de euros. El Museo de la Evolución Humana es, como saben, uno de los museos de ciencias de mayor prestigio y más visitados de España y mantiene una intensa programación que lo convierte en un centro cultural de primera magnitud. En 2018, el Museo de la Evolución Humana dará nuevos pasos en la vocación divulgativa y didáctica a través de soluciones tecnológicas que facilitarán a sus visitantes la percepción de la experiencia de la evolución humana. Así se añadirá en el contexto del desarrollo tecnológico como clave para entender la evolución humana una experiencia en tres dimensiones hiperrealista con transiciones espectaculares en realidad virtual con el fin de que el usuario viva y sienta la experiencia de una manera impactante reforzando los recursos expositivos del centro. Por otra parte, el Palacio de Quintanar como centro cultural dedicado al ámbito del diseño gráfico industrial y artístico asociado a la innovación y a las nuevas tecnologías consolida su presupuesto para 2018 con 154.000 euros. El Centro Cultural Miguel de Libes contará con un presupuesto de más de 4.650.000 euros para seguir siendo un referente en el ámbito cultural regional y nacional. Con esa partida generaremos una programación artística de calidad para todos los públicos así como proyectos de carácter socioeducativo que acerquen la música al mayor número posible de ciudadanos. Dentro del mismo la Orquesta Sinfónica de Castilla y León consolidada tras su 25 aniversario como una orquesta de gran proyección artística y territorial ha incrementado su número de abonados esta temporada 2017-2018 casi un 8,5%. El próximo ejercicio la Hostil la Orquesta de Todos los Castellanos y Leoneses mantendrá una amplia presencia en todas las provincias de Castilla y León a través de programas como plazas sinfónicas o los ciclos que proyecta la orquesta en cada una de las capitales de provincia de nuestra comunidad. Con la misma vocación de impulsar la cohesión social y territorial a través de la cultura se consolida la inversión en el programa Cultura Diversa incrementando su presupuesto en un 20% que financiará actividades específicas para colectivos con dificultades de acceso a la cultura o culturas minorías. A ello se suma el mantenimiento de las inversiones en nuestros programas didácticos y de creación de nuevos públicos que ascienden a 255.000 euros destinados al programa didáctico en los museos provinciales y al programa Artistea así como al programa a la carta que ha propiciado la llegada de exposiciones a más de un centenar de municipios de Castilla y León y que cuenta con un presupuesto superior a los 100.000 euros. Por otra parte mantendremos el apoyo a los festivales de música que se celebran en nuestra comunidad como son el Otoño Musical Soriano o Sonorama Rivera entre otros muchos. En el ámbito del cine y el audiovisual realizaremos una inversión de casi 550.000 euros. En concreto continuaremos con el apoyo a la Filmoteca de Castilla y León que incrementará su actividad expositiva y que a través del nuevo programa Filmoteca para Todos desarrollará programas didácticos y proyectará sus fondos filmográficos en todas las provincias de Castilla y León. Y apoyaremos a los festivales del sector audiovisual y multimedia de Castilla y León con casi 250.000 euros como Seminci o la Semana de Cine de Medina el Campo. En el ámbito de las artes escénicas la inversión global es de más de 2 millones y medio de euros. Junto con los apoyos destinados a la producción estructura y promoción nacional e internacional de las compañías en 2018 continuaremos apoyando los festivales que tienen lugar en Castilla y León organizando propuestas atractivas como la Feria de Teatro de Castilla y León Circo Fácil Titirimundi Ñam o Castilla y León Vive la Magia entre otros. Como ejemplos de integración social y territorial de la cultura vamos a dedicar casi un millón 170.000 euros a la red de teatro con 22 entidades adheridas y al programa Circuitos Escénicos que cuenta con 80 espacios escénicos en 78 municipios cuya regulación está en proceso de reforma para facilitar su ampliación. señorías otro de los ejes fundamentales de nuestras políticas culturales es el español estamos articulando el nuevo plan del español que será la hoja de ruta para el fomento del sector de la enseñanza del español en nuestra región consolidada como un referente a nivel mundial en el aprendizaje de nuestra lengua como apoyo a la industria del español se consolidan las ayudas directas para la creación de nuevas empresas dedicadas al sector así como para la implantación de medidas de innovación en el mismo que favorezcan la competitividad y la diversificación en la prestación de servicios a través de los programas Emprende en Español e Innova en Español el presupuesto que se destinará este año a estas ayudas asciende a casi medio millón de euros la promoción internacional del español se centra en acciones directas en el extranjero e inversas en Castilla y León con un presupuesto de casi 200.000 euros en el programa de prescriptores de español logrando que mil profesores conozcan la excelencia de Castilla y León a lo largo del año 2018 con un presupuesto de 100.000 euros actuaciones que están dando ya sus frutos me complace anunciarles durante el primer semestre de 2017 el número de turistas idiomáticos ha aumentado en más de un 16% el centro internacional del español proyecto de colaboración con la Universidad de Salamanca recibirá en 2018 una dotación presupuestaria de un millón de euros acordado con la Universidad de Salamanca iniciándose el acondicionamiento del inmueble que lo acogerá y a su vez en 2018 coincidiendo con la conmemoración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca se celebrará una nueva edición del Congreso Internacional del Español que aglutinará a las actividades conmemorativas del centenario de la agrupación americana de profesores de español y portugués su asamblea anual y la de la Federación Internacional de Asociación de Profesores de Español se reunirán en Salamanca en el marco del Congreso cuyo presupuesto global es de 250.000 euros señorías a lo largo del próximo 2018 continuaremos las actuaciones que la Consejería de Cultura y Turismo realiza para resaltar las conmemoraciones de fechas importantes de la historia y de la cultura de la comunidad así en el ámbito de las conmemoraciones culturales en el 2018 como acabo de señalar se celebra el octavo centenario a Universidad de Salamanca con el que la Junta de Castilla y León se encuentra firmemente comprometida junto al Congreso del Español al que acabamos de referirnos se desplegará una amplia serie de actuaciones patrimoniales culturales y turísticas a lo largo del próximo ejercicio además de la nueva edición de las edades del hombre y los actos asociados a la declaración de 2018 como año europeo del patrimonio continuaremos desarrollando el programa Tronos que comparten historia y presente que abarcarán principalmente la conmemoración de los 500 años de la proclamación como rey en Valladolid de Carlos I con actuaciones como un congreso internacional en torno a la figura del monarca así como exposiciones didácticas y otras actuaciones culturales asimismo la celebración del año jubilar teresiano aglutinará actividades fundamentalmente de índole turística en Ávila y en otros sitios teresianos como Alba de Tormes que contarán con el apoyo de la Consejería de Cultura y Turismo en el año 2021 se cumplirán ocho siglos del inicio de la Catedral de Burgos con el motivo de conmemorar la efeméride de este singular templo y de fomentar la llegada de visitantes por razón de la misma el próximo 2018 comenzaremos a poner en marcha actividades culturales como un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en la Catedral y continuaremos con las actuaciones patrimoniales como la restauración de los relieves del Trasaltar actuaciones que se llevarán a cabo para la celebración de las distintas conmemoraciones y que se verán complementadas con un programa de eventos y conmemoraciones culturales donde tendrán cabida además de las efemérides a las que hemos hecho referencia el apoyo de la Consejería de Cultura y Turismo a la Semana Santa y al Camino de Santiago Señorías como todos ustedes saben la tauromaquia es por tradición e importancia histórica y de acuerdo con nuestras leyes un patrimonio cultural de España declarado en Castilla y León bien cultural de carácter inmaterial este hecho implica una serie de obligaciones de las administraciones públicas y por este motivo la Junta de Castilla y León decidió financiar la cátedra de tauromaquia en la Universidad de Salamanca en 2017 y durante 2018 desarrollaremos en colaboración con la cátedra un conjunto de actividades para la consecución del objetivo común consistente en la transferencia del conocimiento sobre la tauromaquia a la sociedad y la construcción de un proyecto abierto a la participación del conjunto de las universidades de nuestra comunidad autónoma igualmente se incorpora a la tauromaquia como una industria cultural más al segundo plan de industrias culturales y creativas de la comunidad de Castilla y León en el que estamos trabajando y como consecuencia se prohíbe poner en marcha durante 2018 actividades de formación en gestión cultural dirigidas al sector fruto de la colaboración con la diputación provincial de Salamanca vamos a potenciar el desarrollo de la escuela itinerante de tauromaquia y continuaremos desarrollando proyectos como la biblioteca digital taurina el burladero y los taurociclos al que se incorporarán nuevas exposiciones por último durante 2018 se presentará el portal de la tauromaquia en Castilla y León una vez expuestas las principales líneas de actuación de las políticas culturales pasamos a detallar el presupuesto previsto en materia de deporte un año más destaca el incremento del presupuesto destinado a las políticas deportivas para 2018 el deporte tendrá un presupuesto de 20.207.996 euros ellos suponen que la dirección general de deportes incrementa su presupuesto en casi un 23% desde el inicio de la legislatura ello hace posible que se desarrollen nuevos programas y que se refuerce el éxito alcanzado por todos los vigentes propiciando con ello el continuo desarrollo de cada uno de los ejes estratégicos en los que se vertebra la política deportiva de la Junta de Castilla y León y la consecución plena de los objetivos propuestos en el plan estratégico del deporte 2014-2018 en cuanto a las actuaciones transversales desarrolladas por la dirección general queremos destacar los buenos resultados obtenidos por todas las medidas contempladas en el programa deporte y discapacidad que nos incentivan para seguir incrementando sus recursos en concreto casi un 3,5% más hasta llegar a más de 300.000 euros continuaremos desarrollando la campaña Juego Limpio incrementando más de un 4% su dotación hasta los 47.000 euros con el objetivo de prevenir cualquier tipo de manifestación violenta con el objetivo de educar y de concienciar a todos los implicados en el deporte en edad escolar para que el deporte siga siendo ese magnífico vehículo de adquisición de valores la campaña por el juego limpio se verá reforzada con otra de similares objetivos todos olímpicos dotada con 30.000 euros en colaboración con el comité olímpico español y desarrollada en centros escolares de la comunidad el conjunto de actividades transversales se completa con la campaña deporte limpio dotada con 30.000 euros los últimos trámites de la redacción del proyecto de la ley del deporte y la nueva edicción del plan estratégico del deporte señorías los cuatro ejes estratégicos en los que se estructura la actuación de consejería en materia de deporte y que ya conocen todos ustedes son el deporte en edad escolar el deporte de participación deporte de rendimiento e infraestructuras deportivas pues bien por lo que respecta al deporte escolar para este eje se destinan más de 3.200.000 euros la valoración de la política deportiva desplegada por la Junta de Castilla y León no puede ser más positiva ya que se ha pasado de una tasa de actividad física o deportiva entre la población en edad escolar del 62% en 2002 a casi el 81% en 2016 por lo que continuamos facilitando la adquisición de hábitos permanentes de actividad física y deportiva entre los participantes del programa en edad escolar en sus dos vertientes juegos escolares y campeonatos escolares de edad estas medidas favorecen además el acceso de las mujeres al deporte como demuestra el hecho de que entre los cursos 2015-2016 y 2016-2017 las inscripciones femeninas en el deporte en edad escolar han crecido un 9,54% el segundo eje estratégico de nuestra política deportiva es el deporte de participación a cuyo eje se destinan más de 2.700.000 euros a través de él se seguirá mejorando la calidad de vida de los castellanos y leoneses mediante la práctica de actividad física y deportiva desde un enfoque más lúdico más saludable y sin pretensión competitiva para lograr estos objetivos continuamos nuestra colaboración con las entidades locales locales a través de la financiación de los gastos de funcionamiento de las instalaciones deportivas en su día transferidas a su vez además de apoyar la práctica deportiva en el ámbito universitario y la celebración del trofeo rector se desarrolla un programa de apoyo al deportista universitario de alto nivel en colaboración con las universidades para que estos deportistas puedan compatibilizar su carrera universitaria y su carrera deportiva en total el apoyo al deporte universitario experimenta un notable incremento de recursos de casi un 7% la consejería dará otro firme impulso al deporte de rendimiento apoyando con más y mejores recursos a los deportistas clubes y federaciones de nuestra comunidad fruto de esta labor es el incremento de más de 4.000 licencias federativas el pasado año incrementaremos de manera más notable los recursos de todos los programas en concreto las ayudas que reciben clubes y federaciones y que crecen hasta los 4.150.000 euros lo que significa un incremento del 11% estas ayudas a federaciones y clubes se articulan a través de subvenciones a las 52 federaciones para la gestión de actividades de su competencia con casi un millón ochocientos mil euros lo que supone un incremento de 5,33% subvenciones a los 39 centros de tecnificación de las federaciones y a la escuela regional de deportes autóctonos que aumentarán un 10,53% superando el millón de euros el programa deporte siglo XXI de concentraciones deportivas contará el año que viene con 170.000 euros con un incremento de casi de casi el 10% por su parte los eventos deportivos extraordinarios añaden al interés deportivo un alto interés social por contribuir a la economía y al empleo allí donde se celebran y por este motivo se contempla un importante crecimiento del 20,7% lo que unido al incremento del presupuesto pasado y de los dos anteriores eleva ese porcentaje al 44% desde el inicio de la legislatura la labor y los resultados de los clubes deportivos merecen todo el apoyo de la administración autonómica por ello el programa cantera contempla un incremento especialmente significativo el 11,6 hasta los 670.000 euros que ha sido respaldado por el grupo parlamentario ciudadanos un gran dato es que el año pasado en nuestra comunidad se constituyeron 257 clubes deportivos otro programa que recibirá un gran impulso será el programa de formación y actualización deportiva destinado a todos los sectores del deporte con un incremento del 20% y por otra parte la fundación CAEP en Soria también verá incrementada la aportación de esta consejería en un 4,3% 16% para seguir contribuyendo al desarrollo del nivel competitivo de los deportistas y clubes que allí entrenan y que el deporte soriano también se pueda beneficiar de ello gracias al incremento ininterrumpido y acumulado del 31,5% en los últimos seis años también verán incrementadas las ayudas económicas los mejores deportistas y entrenadores de Castilla y León a través de los premios excelencia deportiva que alcanzarán los 420.000 euros con un incremento del 5% otro pilar del deporte de rendimiento de esta comunidad seguirán siendo las 211 becas en residencias deportivas a las que pueden optar jóvenes deportistas de toda la comunidad con un determinado nivel competitivo y que les permita residir de manera totalmente gratuita junto a los grandes centros de tecnificación deportiva de Castilla y León del mismo modo continuamos apoyando los programas estatales de alto rendimiento que tienen su sede en nuestra comunidad rugby piragüismo voleibol esgrima y trialdón y dos que están a punto de reconocerse en natación y salvamento y socorrismo a su vez para velar por la salud y la mejora del rendimiento de nuestros deportistas seguiremos contando con el apoyo del centro regional de medicina deportiva mediante el programa de atención médico deportiva al deportista de alto nivel que en 2017 ha superado la cifra de 25.000 consultas y pruebas específicas realizadas el compromiso de la sociedad y de las instituciones con los grandes deportistas debe ir más allá de su carrera deportiva por ello y como compromiso de futuro en esta materia vamos a desarrollar un nuevo y ambicioso programa para tutelar y facilitar la integración sociolaboral de estos deportistas a través del programa de atención al deportista de alto nivel de Castilla y León mediante la atención información asesoramiento y orientación individualizada a nuestros deportistas de alto nivel todo ello en estrecha colaboración con el Consejo Superior de Deportes y con una dotación de 100.000 euros para todo este eje de deporte de rendimiento dotaremos partidas presupuestarias por valor de más de 7.700.000 euros lo que significa un incremento del 10,12% el cuarto y último eje estratégico en materia deportiva es el de infraestructuras en este eje durante el presente año vamos a continuar impulsando la mejora a las infraestructuras deportivas de alto rendimiento iniciado en este 2017 invirtiendo más de 660.000 euros un 5% más que en 2017 para ofrecer los mejores recursos a todos los deportistas y clubes que hacen uso de ellas también un año más se contempla una partida presupuestaria de casi un millón doscientos mil euros para finalizar el compromiso de financiación de la pista cubierta de atletismo de Salamanca del mismo modo en este eje y dentro del programa de alto rendimiento de rugby que tiene como sede el centro especializado de alto rendimiento del río Esgueva se constituirá una nueva dotación deportiva destinada al rugby para seguir situando nuestra comunidad como líder indiscutible de este deporte en el panorama nacional en todas las infraestructuras deportivas se contará con una dotación de más de dos millones de euros por último y después de haberles explicado las áreas de patrimonio políticas culturales y deporte permitan que pase a pormenorizar los principales datos en materia de turismo señorías en materia de turismo incrementamos nuestro presupuesto en un 6,07% hasta alcanzar la cifra de 25 millones 439 mil 532 euros lo que nos va a permitir afianzar la política turística que nos está dando buenos resultados y plantearnos asimismo nuevos objetivos de futuro ahora es el momento de esforzarnos aún más si cabe en conseguir que ese incremento presupuestario se traduzca en un buen comportamiento del sector turístico y por tanto en consolidar los buenos datos que tenemos en materia de empleo por este motivo nuestra acción de gobierno durante 2018 en materia turística se centrará en tres prioridades en tres prioridades fundamentales creación de empleo actuaciones de apoyo a la sostenibilidad turística como modelo de crecimiento y colaboración con el sector una fundamental colaboración con el sector en actuaciones de promoción y comercialización turística en materia de creación de empleo partimos ya de una buena base si tenemos en cuenta que según el último dato de empleo turístico correspondiente al tercer trimestre de 2017 el número de afiliados a la seguridad social en el sector turístico asciende a 75.089 personas este dato de afiliación supone no solo un importante crecimiento anual del 4,2 sino también la mejor cifra histórica de empleo a 30 de septiembre señorías este dato significa que 3.027 personas de nuestra comunidad han encontrado trabajo en Castilla y León en el último año además este crecimiento es aún mayor si hablamos de asalariados del sector que se incrementan en este mismo periodo en casi un 7% sin duda datos muy positivos pero datos con los que no nos conformamos por lo que en 2018 vamos a destinar más de 5 millones a través de una inversión en la que nos proponemos impulsar la competitividad aumentar la calidad y extender las infraestructuras turísticas el objetivo último es dinamizar nuestro medio rural lo que redundará en la creación de empleo y en la cohesión territorial a estos efectos el próximo año vamos a poner en marcha la primera lanzadera de empleo de ámbito regional y dirigida específicamente al sector turístico con el objeto de aprovechar este sistema de generación de conocimiento colectivo en favor de la creación y estabilidad del empleo turístico consideramos fundamental en este ámbito trabajar en el marco del diálogo social y en desarrollo del tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial de Castilla y León 2014-2020 por lo que vamos a apoyar a nuestros agentes sociales en su labor de estudio e investigación sobre el sector turístico en Castilla y León con una inversión de 180.000 euros con este mismo objetivo apoyaremos el asociacionismo con una inversión de 171.000 euros destinados a los colectivos empresariales del sector y a las asociaciones de los caminos a Santiago por Castilla y León para que puedan desarrollar sus actividades promocionales por otro lado el empleo turístico y su estabilidad se verán reforzados mediante actuaciones dirigidas a mejorar la calidad de nuestra oferta turística tanto pública como privada así continuaremos ejecutando nuestro plan de formación turística 2016-2019 con una inversión de 620.000 euros para realizar durante 2018 100 acciones formativas para más de 2.600 profesionales o emprendedores turísticos asimismo vamos a continuar nuestro apoyo económico para mejorar la calidad de nuestra oferta turística privada mediante una convocatoria de ayudas por importe de un millón y medio de euros también en este caso desde el punto de vista público mantendremos el esfuerzo para mejorar las infraestructuras turísticas de nuestros municipios con ayudas por importe de 2 millones de euros con el fin de dinamizar el empleo también en el ámbito rural vamos a seguir apostando con un presupuesto de 525.000 euros por el programa de apertura de monumentos en periodos de mayor afluencia de turistas semana santa y verano y ligado a productos turísticos como el camino de Santiago francés o las edades del hombre de Aguilar de Campó y la especial vinculación con el románico norte señorías nuestra segunda prioridad turística para el 2018 tiene mucho que ver con todo lo dicho hasta ahora y se refiere a potenciar la sostenibilidad turística como modelo de crecimiento nuestra política turística se asienta sobre el principio de que el sector turístico solo es posible en un marco de desarrollo sostenible la sostenibilidad turística no es una simple obligación sino que debe ser el convencimiento de que la sostenibilidad es igual a calidad y por tanto a competitividad por ello dedicaremos en actuaciones de impulso a la sostenibilidad turística casi 5.200.000 euros con el fin de apoyar esta competitividad como destino turístico vamos a reforzar nuestros esfuerzos en materia de señalización en ejecución de nuestro plan de señalización turística en 2018 realizaremos una inversión de 1.603.633 euros que nos permitirá la señalización de 133 recursos o destinos turísticos 52 conjuntos históricos 9 destinos Sisto 10 fiestas gastronómicas declaradas de interés turístico 42 miradores turísticos 7 espacios naturales protegidos nuestros 4 museos regionales y 9 unidades de aprovechamiento micológico asimismo instalaremos 900 balizas en 340 kilómetros que afectan a 58 municipios de las provincias de Burgos Palencia Valladolid y Zamora en el marco de la ruta cicloturista Eurovelo 1 realización de actuaciones de señalización en el Camino de Santiago en el marco del plan Jacobeo 2021 señalización del canal de Castilla en carretera señalización de una ruta cicloturística por la ruta del Duero y la labor del mantenimiento de la señalética ya ejecutada tanto en carretera como en rutas cicloturistas nuestra apuesta por la sostenibilidad turística exige una gestión del conocimiento y de la inteligencia turística en definitiva de la evolución de los resultados del plan estratégico de turismo de Castilla y León obtenemos las nuevas tendencias turísticas y podremos especializarnos además vamos a continuar colaborando con las diputaciones provinciales tanto en la creación de productos turísticos singulares como en el apoyo a actuaciones de comercialización innovación internacionalización y accesibilidad de la oferta turística de sus territorios y también con los centros de iniciativas turísticas para promover la celebración de actos y eventos que contribuyan a la difusión del turismo y que creen puntos de encuentro y debate para profesionales del sector a este conjunto de actuaciones destinaremos más de un millón de euros con una inversión superior a los dos millones cincuenta mil euros impulsaremos en el marco de la política de especialización que tan buenos resultados está dando productos turísticos singulares así apoyaremos la creación de nuevas rutas del vino y colaboraremos con las ya existentes tanto a nivel promocional como a nivel económico continuaremos la ejecución del plan integral de accesibilidad turística fomentaremos la comercialización del turismo de congresos a nivel nacional e internacional aprovecharemos la integración del turismo y del deporte y sus beneficios de dinamización del medio rural con diferentes acciones de colaboración en pruebas como la Riaño Trail Run la Iscar Cup o el Rivera Run-Ras integraremos patrimonio y turismo con el desarrollo de la marca románico de Castilla y León mediante el diseño de un espacio específico en nuestra página web de turismo dedicado a este recurso que sirva para impulsar su vertiente turística como les he dicho anteriormente también integraremos cultura y turismo a través de un programa de eventos y conmemoraciones culturales igualmente impulsaremos nuestros principales núcleos urbanos como polos de atracción turística y cultural a través del programa integral de turismo cultural en entornos urbanos en 2018 vamos a realizar un esfuerzo especial de la mano del sector en materia de turismo gastronómico especialmente en lo que se refiere a la capitalidad gastronómica de León como principal acontecimiento gastronómico en 2018 en nuestra comunidad a estos efectos dedicaremos 150.000 euros a la colaboración con el Ayuntamiento de León para optimizar la repercusión turística de dicha capitalidad igualmente impulsaremos el turismo gastronómico a través de propuestas singulares y especializadas como por ejemplo la ruta del Ibérico impulsaremos el micoturismo con acciones como las jornadas buscasetas o el VI Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica que darán continuidad al primer concurso internacional de la trufa que celebraremos este mes de diciembre en el plano de la sostenibilidad e innovación turística aplicada a la promoción con un presupuesto de 335.000 euros culminaremos la implantación de la red de oficinas de turismo inteligentes que garantizarán una atención permanente a nuestros turistas durante las 24 horas del día continuaremos con el desarrollo y constante actualización de nuestra portal web de turismo y desarrollaremos una estrategia que permita un mayor posicionamiento en buscadores turísticos mediante acuerdos con plataformas a nivel nacional y mediante campañas de promoción digital y de difusión en línea en eventos promocionales y ferias internacionales a lo largo de 2018 implantaremos un sistema de reservas e información integrado que permita en el entorno de nuestro portal web de turismo acceder a la información sobre la oferta turística de la comunidad así como realizar reservas de alojamiento tanto en el ámbito rural como en el urbano señorías nuestra tercera prioridad para 2018 en turismo va a ser intensificar la colaboración con el sector en el desarrollo de acciones de comercialización turística y en acciones promocionales somos conscientes de que las altas cotas de crecimiento turístico en nuestra comunidad en los últimos años se deben en gran medida a una política turística regional que se basa en la colaboración permanente con nuestros empresarios por ello queremos reforzar esa colaboración en materia promocional y de comercialización con una inversión de casi 5 millones de euros la promoción turística impulsada gracias a la nueva imagen Castilla y León tamaño familiar va a continuar con una inversión para 2018 superior a los 3 millones 500 mil euros también va a contar con acciones de promoción y comercialización profesionales tanto en mercados internacionales como nacionales en función del interés de los productos turísticos especializados y de los mercados seleccionados está prevista la inversión de un millón 54 mil euros para estar presentes en 10 ferias de turismo nacionales además de organizar diferentes acciones de comercialización en destinos nacionales y presentaciones y presentaciones del destino Castilla y León además en 2018 realizaremos una acción especial de refuerza en la comercialización turística a través de las principales agencias nacionales para impulsar la distribución comercial de nuestra oferta turística en todo el país tanto de manera presencial a través de la red de oficinas de estas agencias como a través de la distribución comercial de productos turísticos en internet la organización de viajes mercados y acciones desarrollados con agentes internacionales que inciden favorablemente en el desarrollo de la internacionalización de nuestra oferta turística se complementará con otras acciones de marketing en línea presentaciones en institutos cervantes y de apoyo a diferentes proyectos la consejería de cultura y turismo presentará en el próximo mes de diciembre el plan operativo de actividades elaborado en colaboración con la secretaría de estado de turismo en el que se establecerán las líneas estratégicas de nuestra promoción internacional para 2018 en este sentido con una partida de 130.000 euros estaremos presente en 12 ferias internacionales de la mano de tour España y con la colaboración de las diferentes oficinas españolas de turismo en el exterior además seguiremos participando en proyectos que apoyan la internacionalización de nuestra oferta turística como la vía de la plata AVEXperience y Eurovelo intensificando la participación en apoyo a la comercialización turística como mercados de contratación jornadas comerciales internacionales participación en viajes de familiarización destinada a operadores turísticos y prensa internacional con un apoyo económico global de casi 260.000 euros señorías finalizo hasta aquí los proyectos de la consejería de cultura y turismo para el año que viene para el 2018 espero a continuación sus aportaciones y sugerencias respecto a los objetivos y a los medios para lograrlos entendemos que este es el momento para el debate para poner en común nuestras diferencias nuestros puntos de vista y entiendo que ello nos permitirá enriquecer sin lugar a dudas y mejorar los presupuestos que hoy les he presentado espero sus sugerencias muchas gracias gracias